Música Hey hey, muy buenas, comunidad de YouTube Y hoy tenemos un mazo Bro Sword O como también le dice la gente Un Light Sword con Tice Es un mazo que tiene un combo extremadamente bueno Es una versión del mazo que me encanta Tiene un montón de cartas buenas, tiene unas tech increíbles La verdad, este mazo lo armé gracias a Medigo Bastion Que me prestó todo el Light Sword Para poder testear el mazo que tenía planeado Por eso todo Lailas Ultimate Solar Ultimate, Cartas Secret Excepto el Youth Mendragon no está en su máxima reza Pero que le vamos a hacer chicos No hay millones para todo Pero muchas gracias Bastion Por palestar las cartas para poder armar este mazo Y jugar en un torneo no meta En el cual salió victorioso el deck Así que chicos, pasemos al video a la mesa A ver el deck profile Muy bien chicos Y ahora en la mesa vamos a pasar con este deck Bro Sword O Light Sword Fit Type O The Breeding Pasamos con la línea de monstruos Que como saben en un mazo Light Sword Es bastante, bastante extensa Partiendo con los monstruos Light Sword A tres jugamos lo que es Triple Raiden Triple Raiden Por el hecho que este es el mejor Light Sword De todos la verdad Tiene la habilidad de poder botar hasta cuatro cartas de tu mazo Si no te olvida de activar obviamente su efecto De botar dos Es un nivel cuatro tuner De 1700 de ataque Bastante, bastante útil Todos sus stats Todas sus condiciones Todo lo que hace este monstruo Lo hace bastante, bastante bueno El hecho que sea guerrero Nos ayuda bastante para el combo con Ties of the Breeding Así que este monstruo si o si tiene que ir a tres Es uno de los mejores monstruos que puedes tener en el mazo Pasando que en el otro monstruo a tres Jugamos lo que es Triple Garot Garot es un monstruo que la verdad ¿Cómo puedo explicarlo? Es necesario jugarlo a tres Pero a la vez No te gusta robarlo tanto O sea Es una contradicción Que lamentablemente tienes que hacer Porque tienes que jugar tantos guerreros Tienes que jugar una cantidad de guerreros Tal que Ties of the Breeding Siempre puede activarse Y Garot es uno de ellos Además de tener igual una taqueta Bastante, bastante considerable Y el efecto de Garot Es que si se activa un efecto de botar cartas Que sea de un Light Sword en el campo Vamos a poder votar dos Y por cada Light Sword que votemos Por el efecto de Garot Vamos a robar una Entonces si nosotros bajamos Cualquier otro Light Sword guerrero Bajamos a Raiden Efecto Raiden va a votar dos Efecto Garot votamos dos más En la Enfei votamos dos más Dos votados dos más Y por el otro El otro El otro El otro Guerrero Vamos a votar más Y vamos a votar dos más Y si votamos Light Sword Por efecto Garot Que fueron tres veces Vamos a Por robar un máximo de seis cartas Es una carta Es un combo que gracias a él Es bastante Bastante bueno Así que tenemos que jugar la tres Lamentablemente Lamentablemente Ya Vamos a jugar lo que es La Triple Lumina No tengo que por qué explicar Por qué se juega tres Bueno luego lo voy a explicar El hecho es que este monstruo Es bastante bueno Es demasiado demasiado bueno Al ser nivel tres Y tener a lo que es A Raiden En el mazo O tener por ejemplo A la Minervita chica No puede dar mucho juego Porque ambos son tuners Ambos son tuners Y al ser nivel tres Combinado con un cuatro tuners Podemos entrar a monstruos De cinco Bastante bueno Ya sea Moonlight Raggrove Raggrove Mikael Y también podemos hacer Combo para revir a ella A ella normalmente Cuando partimos con Carga de la brigada Y botamos una Miner Una Lumina Invocamos una Lumina Y si tenemos un Garot Vamos a invocar un Garot Y ahí tenemos el mismo combo Gracias a Una jugada Distinta Pero Nos costará más cartas Al menos Eso sí Nos cuesta Más cartitas Pero es una carta bastante buena Normalmente no quieres hacer Esa jugada que acabo de explicar Porque tú quieres esta Para hacer el combat Va a ser un Leviair Va a ser un Mikael Etcétera 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 Ya Pasando con los Liveswords Que van a jugar a dos Jugamos doble Jane Es un mal necesario Si me preguntan Porque Jane es uno de los Liveswords que menos me gusta Sí Es un monstruo que puede pegar Dos mil cien Sí Es un monstruo que bota dos cartas Sí Es un guerrero Sí Eso lo hace Y tenía el cuatro Luz Eso hace un perfecto target Para Thais Pero al tener unos efectos tan malos Tú no quieres robar esta carta Podrías incluso jugarla a uno Y meter alguna otra carta útil Pero a mí no A mí me sirvió Pero lamentablemente robarlo Sí En teoría es malísimo Robar este monstruo En teoría es malísimo Si no robas Thais El otro guerrero que juega más dos Es Triple Eren Triple Eren Por el hecho De que este monstruito Eh En el mejor efecto que Jane También es guerrero Pero también su efecto No lo vamos a usar mucho Ya que en el formato No se setea mucho No se pone en defensa Muchos monstruos Entonces Este monstruo igual Nos va a salvar Demasiado En esas situaciones Pero dos Porque a tres No Como que a tres Si lo robas Lo mismo genera Que Jane En teoría Estos dos monstruos Eh No los debes robar Están en el mazo Solo para robarlos con Thais Ya O invocarlos con Thais Ya Esos son por todos los guerreros Pasando a los Spellcaster Que es el peor tipo de O sea Es el peor tipo de monstruo Que puedes jugar en esta versión de mazo Jugamos Doble Laila Doble Laila Por el hecho de que tú no juegas Tifones en este mazo Tú no quieres jugar cartas que son útiles Y que al final vas a miliar La verdad esta carta es Eh Un muy buen target Además que si vas primero Lo pones en campo Votas tres De porque si vota tres esta carta Y además Puedes hacer Tifón Cambiando la posición de defensa Con su efecto Entonces si sobrevive Eh Cae Cambias la defensa O sea Si sobrevive Al turno que le invocas La cambias de defensa Limpias barro Y puedes empezar a hacer tu jugada Es bastante bastante buena Pero me gusta más jugar la dos Por ser lanzador de cojuro ¿Ya? Y por último jugamos Doble Minerva Eh No la exit Doble Minerva Eh Esta cartita Es muy buena Cuando la mileas en montón Como con Tice Gracias al combo Tice Mileas en chinga Como catorce Once cartas Esta carta Te puede hacer Demasiado Demasiado Juego Porque si la votas Vas a votar dos más Y así Y así Y así Y con las cartas Que tengo también en mazo Votar una extra Te puede hacer Demasiado Demasiado Juego Además que es un buen target Para mover con la Snowtail Y también Si la invocas Si no tienes Si no tienes otra lumina Puedes invocarla a ella Para hacer un Levy Air Más que nada Porque no juego sin cross de 6 Puedes hacer un Levy Air O hacer un Breakzor Para jugar ¿Ya? Eso por los Lightzor Son bastante bastante Lightzor Chicos Y jugamos Jugamos el doble Judgment Dragon Se pueden jugar 3 Me dirán ustedes Y yo si Se pueden jugar 3 Por supuesto Compañero Amigo de tertulias Amiguito del bosque Se pueden jugar 3 Pero hay un problema Tu con este mazo Vas a miliarlo Y tu no quieres miliar Este pequeño En realidad tu quieres Que se mantenga el mazo Para agregarlo O para robarlo ¿Ya? Que pasa mucho Que lo robes Después de miliar tanto ¿Ya? Pero jugamos 2 Y ya van a ver Por que jugamos 2 También en el mazo También jugamos Triple Carta broken Que está estúpida Es Digo Triple Con la cuento Nieves O Fairy Tail Snow Esta carta Es estúpida Siempre Siempre que la robes Intenta mandarla al cementerio O invocarla Para poder tenerla en el cementerio Y poder hacer su juego Porque esta carta Se puede invocar Removiendo 7 cartas Entre el cementerio Campo Y mano Entonces puedes remover Todo el material Que no te sirve Incluso monstruos Para revivir con Levir o Matarazu Cuando esta carta Cae en normal especial Vamos a poder setear Un monstruo al oponente Entonces Ya con esa premisa Y con un mazo Que bota tanto Vas a decir Y lo peor Lo peor es que O sea Lo peor en el sentido Bueno Es que esta carta Se puede autoencadenar Así misma Entonces si le tiran DD Crow Y tu tienes 7 targets En el cementerio Tu dices Oh Como mierda Esta carta Puede ser autoencadenable Es demasiado buena Y juegas 3 Porque tu quieres Miliarla Así rapidísimo Rapidísimo Y con la configuración De cartas a 3 Que tenemos Y cartas Hechizo y trampa La verdad Esta carta Es muy raro Que llegue a salir En mano Siempre igual Te puede salir Una Pero dos o tres Tienes que ya robarlas Por efectos de otras cartas Ya Y por último Jugamos una carta Que la verdad Da duelos Y si no me creen Tienen que desearla Esa es la tortuga Electromagnética La tortuga Electromagnética Es una carta Que cuando esta En tu cementerio Y el oponente Pasa a batalla Tu puedes removerla Para saltarle la batalla Es tan simple Y tan ricolino Pero Este mazo Como amilia tanto Va a cagar al cementerio Ya si tu la robas Tienes cartas Como lumina Para mandarla al cementerio Rápidamente Con el combo Robas tanto Que puedes llegar A rescatarla Al final del turno Y así Y así Y así Esta carta Es demasiado Demasiado buena El único malo Es que es una Es por duelo Pero Pasando Con la linea de hechizos Son bastante Como simia La linea de hechizos Pero al empezar La carta Que le da el nombre Al mazo De Brozor Porque esta es una hermandad Jugamos Triple Ties Of The Breeden Ties of The Breeden Básicamente Su efecto Es pagar 2000 Seleccionando un monstruo De X tipo Y tu invocas Desde tu mazo Monstruos Del mismo tipo Mismo nivel Mismo tributo Pero distinto nombre O sea Invocas monstruos Como el Pero con distinto nombre Básicamente Estos son tus monstruos Que van a caer Con cualquiera De estos tres Bueno también Jane Porque Jane Es otro target Cualquiera Que estos cuatro Que te salga Más Ties Es válido O sea Tu juegas tres Son seis Siete Ocho Nueve Diez Diez monstruos Sin contar Sin contar Obviamente Las cargas De la brigada Que te pueden Hacer el paro Para activar Ties Bien Es demasiado útil Jugar Ties Of The Breeden Es demasiado bueno Este combo Y obviamente Es situacional Pero lo mismo Que situacionalmente Es robar Breeden Fusion Entonces como Wow Shit Ya Y gracias a Ties No jugamos cartas Como Wolf Tree Clone Porque Si tu en el combo Ties Los botas Son cartas Perdidas Solamente son comida Pelación útil Ya En la línea Las otras cartas Hechizos son Triple Carga Solar Y Ultimate Porque si no No salen Pero bueno La carga solar Básicamente Es descartar un Light So Robar dos Y botar dos Buenísima carta Esta carta Es demasiado buena Puede dar juegos Robando dos cartas También obviamente Jugamos triple Carga De la brigada Secret Porque también Si no No salen Bueno bueno Botas tres Como coste Eso es lo bueno Como coste Y buscas un Light Ordenido Cuatro menor Entonces Que pasa con esta carta Si tu partes Con carga La brigada Y Tais Este combo Se puede Aumentar ¿Por qué? Porque si en el Mileo de carga La brigada Botas No sé Cualquier Light Ordenido En ideal Botas un Guerrero De las tres Botas un Guerrero Que es muy Normal Porque juegas Diez Entonces Tu vas a Buscar A nuestra Compañera Luminosa Lumina Efecto de Lumina Vas a descartar Cualquier carta En tu mano Y vas a invocar El guerrero Entonces Luego vas Tais Entonces ¿Qué va a pasar? Yo creo que ya Entendieron que va a pasar A Raiden A los otros dos compañeros Y vas a Botar Cuatro Ocho Dieciocho cartas Por bueno Básicamente Tres Dieciocho Es casi la mitad Del mazo Es casi La mitad Del mazo Ya esta carta Carga la brigada Combina con Tais Te puede dar Mucho Mucho Juego El último hechizo Que jugamos Que la verdad No es muy común Que se juegue Es Triple reencarnación De monstruos La verdad Pude haber jugado Trato con la mano izquierda Si Tienen razón Pero no la tenía Y quise optar Por una carta Que me podía dar De repente jugadas Esta carta Te puede hacer Que caiga un Judgment Dragon Porque lo recuperas Del cementerio O puedes mandar La carta que te falta Para el cuadro Y invocarlo Deja mandar Las Snowtile Pegadas en tu mano Te permite también Mandar las tortugas Pegadas en tu mano Te permite Arreglarte manos Para que te salga La lumina También te puede Recuperar El Judgment Dragon Del cementerio Entonces tiene Bastante Bastante utilidad Y es una carta Que si no te Si la mileas No importa Porque se la lleva En ella Ya El hecho de El trato De la mano izquierda Es que ya te condiciona A remover Mínimo dos cartas Y eso Puede ser perjudicial Para el juego Ya Porque tu no quieres Remover tantas Ok Pasando con las trampas Jugamos la razón Del doble Judgment Dragon Jugamos triple Juicio Luminoso Juicio luminoso Es una carta Que tiene dos sentidos En este masa El primero es Miliarla con el efecto Unloysor Para buscar A nuestro gran amigo Judgment Dragon Ya Eso es lo que hace Cuando es votado Por unloysor Y cual es su efecto Activable Me preguntarán Bueno Ponenla en el top Entonces Porque Siempre me gusta Tener un juicio Luminoso en mano Y ustedes me dirán Pero Darkro Tu tienes que miliarla Si La tenemos que miliar Pero detener un en mano Hace que la estrategia básica De casi todos los que le quieren jugar A unloysor Es miliarlo Es hacerle deck out Entonces cuando tu juegas La pones Setear La activas En el final de su turno La pones en el mazo La robas La seteas de nuevo Y así Mantenemos Un loot vicioso Hasta que la verdad Perdamos Por perder Por no tener gasolina Que por perder Por un mazo Ya Es una carta Bastante Bastante buena Pero Miliar 2 Con un Raiden Es buscar Dos Juntmen Dragon Automáticamente Y tu oponente Es como Juntmen Dragon Es una carta Demasiado condicional Para el juego También la otra trampa Que jugamos Es triple Lost to Wind O Viento Perdido Que en realidad Tiene como nombre Stand de Jojo La verdad Pero La cuestión es que Su efecto Esta carta La conocen varios Y al lado del enfrentado Es bastante Bastante buena Tiene el efecto Hacer un Raid To Kill A solo monstruos Que cayeron especial Ya O sea Una Fiendish Veiler Etcétera Pero también Al hacer eso También tiene el efecto De un Black Wingale Que es convertir El ataque del monstruo A la mitad Eso de convertir Es muy Muy importante Que lo entiendan Y el otro efecto Es que Cuando está en el cementerio Y si se invoca un monstruo La podemos setear Directamente a nuestro campo Pero cuando se vaya Va a ir removida Entonces esta carta Es demasiado buena O sea Es biliado 3 Al cementerio Así Volando 3 Luego activan algo 3 atrás Weón Que estupidez Y luego Le vas activando Todo Para reducir El ataque De ese monstruo Y poder ganar Así Por un monstruo Tan de No Esta carta Es buenísima Esta carta Es muy muy buena La verdad Para ser rare Está bien Porque no es una carta Que está así o sin el meta Pero es demasiado Demasiado buena La Google Super Estaría más bonita Se me le haría más O se me le haría más Pero bueno 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 Que vamos a pedir Ya Pasando a lo que es El Extra Deck Partimos con los niveles 8 Y perdónenme Pero yo juego un Omega Es demasiado importante Es uno de los MVP Del mazo Hace que la Snowtel Cueste 1 menos Y un Stardust Dragon Y me preguntará Dracos ¿Por qué en un Scar Y por qué en otra cosa Para hacer daño No lo tengo Simplemente No lo tengo Y ya estaba pidiendo Muchas cartas Por ejemplo Pero esta cartita También te hace proteger Mucho Porque si tú Llegas en turno 1 A hacerlo a él Y con Botais Que no sé como chucha Lo van a hacer Pero se puede Lo he logrado Ya me acuerdo Como lo hice Esta carta te puede proteger De un RajX Te puede proteger De muchas cartas Te puede sacar A una Sudekwarrich Porque la puedes negar Con esta carta Entonces Es demasiado bueno Stardust Dragon O podría ser un Spark Imagina también Que es un Spark Pero Stardust Dragon Es buenísima carta ¿Ya? Vamos a jugar Con los de Niall 7 También Son Mikael Mikael Chicos Es demasiado bueno Si no quieres hacer Un Dragon Porque tiene la Lost Wind Lo bajas a él Limpias la peligrosa La carta peligrosa Y listo Y la otra carta Es un Moonlight Dragon Es muy raro Que lo bajes La verdad Lo bajas En situaciones muy puntuales Lo bajas más a él Pero esta carta No puede faltar Es un monstruo Demasiado Demasiado Bueno Vamos a jugar Con los rangos 4 Los 5 Que no Como que no tienen Situación Sentimental Conmigo Es un De Gusto Emerald Un Caster Para básicamente No perder por The Cout Y robar una carta extra Y básicamente Para sacarse cartas peligrosas Un Darewolf Para la misma situación Que Caster Pero se elimina Y es una comida extra Para el Snowtail Un Dealer Simplemente Para más a Cementer Y cuando juegas Un Mirror Match De Lysor Para forzar La entrada De una Snowtail Y jugamos Un Gaga Samurai Para 0 TK Es muy normal Bajarlo a él Para ganar el duelo ¿Ya? Ahora También jugamos El Combo Utopía Pero esta vez Jugamos En mi situación Un Combo Utopía De 3 Es muy raro Como ustedes saben Que yo jugué El Combo Utopía Completo Con este pequeño Pero El hecho De que la Snowtail En un mazo De 40 cartas Se queda corta Necesitamos jugar La mayor cantidad De materiales Para ella Entonces De aquí Si antes era uno Ahora son dos materiales Simples Materiales Para ella misma ¿Ya? Y además La razón del Delighted No tengo que decirle Es un monstruo Bastante Bastante bueno Que se saca Cartas peligrosas Y Boss Monsters ¿Ya? Pasando con un nivel 3 Jugamos un Breaksword Tampoco Perdónenme por poner Un Breaksword Y uno mega chicos Pero si me los tengo Es porque quiero jugarlos Y este monstruo Es ansiado Bueno O sea Se saca cartas de atrás Puede ser un cuantal También Para sacarse cartas de atrás ¿Ya? Pero yo me gusta jugar este Porque También Se puede autodestruir Y genera Automáticamente Una comida Para la Snowtail ¿Ya? Y pasando con los otros Dos MVP Porque como yo les dije Omega es un MVP Del mazo Hace un menos uno A la Snowtail Jugamos Leviair Sea Dragon Y Bujinki Ah Materasu Estos tres Son los que hacen Que la Snowtail Tenga demasiado juego Porque Estos dos Este revive Un monstruo Al cementerio Este revive O agrega un monstruo Digo Del Vanish Y del Vanish Y este recupera Una carta del Vanish Al cementerio Entonces Le hacemos Menos tres Si tenemos Estos tres Malditos bastardos Este y este Ya le reducen Automáticamente una cartel Y el Standby F le recibimos uno Entonces vamos invocando Snowtail Por el coste De cinco cartas Si lo hacemos bien Son cartas Demasiado buenas Y básicamente Estos dos Son los que más tiras Porque te hacen O teca Haces Lumina Lumina Un monstruo de cuatro Efecto ahí Snowtail ahí Esta revive Sunrider Haces otro Y luego haces Omega Luego cae el Judgment Dragon Judgment Dragon Y ganas Estas cartas son Demasiado buenas Chicos Y la verdad Estas si Lo demás lo pueden alterar Cuanto quieran La verdad Si quieren juegan Estas cartas Pero estas dos Tienen que Estas dos cartas Son demasiado Demasiado buenas Y se los digo En serio Porque las seis Desteo demasiado Y siempre Siempre Hago TK Con estos dos O gano duelos Por estos dos Y si después Le juegan Huntraps El te va a agregar Las Huntras removidas O sea Te agrega un Diddy Crow Te agrega un Maxi Te agrega un Retalency Te agrega una Ogra Una Ash Una Cherry Etc Bujinki Amaterasu Un monstruo Muy muy bueno En este mazo Y muy bien chicos Hasta aquí el video Les repito Los saludos A mi amigo Bastian Peters Por prestar Las cartas Para hacer El mazo Y poder después Jugarlo Y después Poder El The Profile Ojalá les haya gustado Chicos Sé que para jugar Live Sword Hay un montón De versiones Con Brilliant Fusion Con Pasto Etcétera Etcétera Pero yo quería Jugar una versión Con TICE Porque era la versión Más accesible Que tengo a la mano Si hubiera podido jugar Otra versión También pude haberles Mostrado esta versión Y testear esa versión Pero este mazo Es bastante bueno Cartas como El Juicio Luminoso Son cartas Anti Dequeo Los Wint Es una carta Másía buena El combo De un Guerrero Con TICE Te puede bajar De 11 a 14 cartas Hasta 18 Si partes Con Brigada Y TICE Y nada chicos Es un mazo Bastante bastante bueno Y por favor Fear the Snow Es una estupidez Es una estupidez Carta Cada vez que cae En el cementerio Por el combo O porque tengo muchas cartas Ganas el duelo Ya Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal!